Música Música Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Música Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya, sí, Señor Te digo, no me gustas, te voy a quebranzar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Música Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos